En lo que va del mes de septiembre, más de 200 muertes se registran a causa del COVID-19. Esta ola de contagios supera ya la cifra de letalidades registrada en septiembre del año pasado. Según datos del Minsal, el pasado 22 de septiembre se registró el número más alto de decesos en toda la pandemia, con un total de 14 muertes en 24 horas. A pesar de ello, en lugares públicos, muchas personas hacen caso omiso al uso responsable de la mascarilla. Es necesario que la gente lo use, porque es una protección para uno mismo y los demás. Es necesario hacerlo. Se ve poco. Por ejemplo, allá viene uno, esa no trae. Hay varias que no se la ponen. Ojalá primero de aquí para allá la gente vaya entendiendo que es necesario andar, la verdad. Algunos ciudadanos residentes en zonas rurales también manifestaron que muchas personas han desistido del uso de la mascarilla en estos lugares y que debido a la falta de medidas de bioseguridad, los contagios han incrementado. Usar la mascarilla, usar la mano, usar alcohol gel, todo eso lo están dando. Pero no. Ahí en mi puesto viera, oye, que en el campo no se ponen mascarillas la gente. Y viera que un montón hay infestados. Yo vivo en Cajerillo, Mayuaquín, Cantón Centinés. Ahí vivo yo. La gente la tiene a broma, fíjese. Así es que yo, yo siempre que voy a comprar alguna compra ahí porque ahí están los chalets, ahí siempre voy con la mascarilla. Vengo aquí a San Miguel con la mascarilla. Así es que yo, yo soy porque una buena. No hay que atenerse porque estoy vacunado, que no sé qué. Otros, por su parte, asumen que esta es una falta de hábito y sobre todo de responsabilidad, ya que la población no acata las medidas que deben guardar, aun cuando existen campañas de concienciación sobre su importancia. Para mí está bien que la usen, porque así evitan el contagio, con sus familias, con sus hijos. Mucha gente ha visto que no hay mascarilla. Mira, hay hasta uno sin mascarilla. ¿Ustedes fueran a la suerte ahora que han intentado? Es importante que la usen. Para comenzar, los salvadoreños no hemos terco. Esto lo tomamos a broma. Mientras uno no ha pasado de situación, la gente le vale, pero esto es algo cierto, algo que existe. Y la verdad es que yo le pido a la gente que no usa la mascarilla, que se la ponga, porque se protege él y a los demás. Y si no, ¿a dónde vamos a parar? Creo que en el 2022 ya vamos a estar colapsando por causa de nosotros mismos. A diario en el país se registra un promedio de 300 a más casos positivos de COVID-19. Mientras tanto, el Ministerio de Salud continúa el proceso de inmunización con la aplicación de la tercera dosis. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV. Vanessa Reyes.